Aplausos De aquel cariño que tuve para vos ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado te acordarás de mí Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme Nadie viene a consolarme en mí Desde el día que te fuiste siento angustias en mi pecho Decí mal levo que has hecho de mi pobre corazón Al cotorramán tonado ya en el sol de la mañana Asoma por la ventana como cuando estabas vos Y aquel querido compañero que por tu ausencia no copia Al verme sola el otro día también me dejó Amor La... La, la, la... La, 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 la. ¿Quién sabe si me queda que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. ¡Gracias!